Buenas tardes. 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 no lo dejado de despercibir, no lo dejado el papel, no lo dejado el papel para otro no lo dejado el hermano, no lo dejado ni nada, lo dejado el Feliciano a nosotros, lo dejado y no dejado el Feliciano porque amanhã, que Feliciano podría suceder la misma cosa que que Feliciano, no dejado a mí y de que pecadores que están apoyando mis colegas en un momento difícil, todo lo que ha sucedido, el hijo de mis colegas y por mí no lo ha sucedido, no dejado de mí, no dejado de tocar palma para hablar así bien hecho, no dejado de defender porque no dejado muchos rumores de un crítico porque no dejado de acelerar el proceso y no hay un papel de problemas de la tierra pero no dejado de preocuparse, no dejado de tener un problema pero no dejado de preocuparse, no dejado de ser un hombre y no dejado de ser un hombre y no dejado de ser un hombre ayy, ¿qué te pasa en la tierra? S.I.C. Guerrera, New York Anabella de Jordón, de Farín Anabella de Jordón, de Farín Anabella de Tembona Corzón Anabella de Doyá Ana Olivo Barreto, de Pauleta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 con el papel y en el papel. Si me gusta el porcentaje, le que me gusta el más en la frente, me gusta el papel. Para dos dudas son un niño, para nada de mayor que me gusta. Es lo que a gente te pide. Y, me gusta el problema. Y, me gusta el problema. Me gusta el problema. Me gusta el problema. No. no pienso otro día en la crítica de mi forma de ser para que el campo no entran en el tío porque mi feliciano es responsable para que es el papel otro es responsable para que es el papel Olívio, Joel, Dobarreto, Quim, Nené, Cayó todo el mundo que está escribiendo es responsable para que es el papel no tengo ninguna amiga pecadora indicada para mi para que sea el papel o 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 que sea el papel y dar la respuesta que también da que la gente está en el papel y imagínate que el otro lado está en el papel porque allí hay muchas cosas, solo que no estamos en el pacífico a nosotros cantamos que la gente tiene problemas sobre todo que se ha dado con el chico en el palacio pero no vi las cosas que ellos pero mi cosa es casi, y algunos de ellos vinimos a defensa, no he visto algunos videos, pero es muy bonito pero para que la gente se ha hablado de la armadura más mucha fuerza, no se ha hablado hoy, no se ha hablado de la mañana porque que fue yo el papel de la madre de nosotros entonces para que la gente se ha hablado con mucha fuerza sentimiento igual, nosotros no se siente porque las cosas están en el papel de tocar porque nosotros es parida y también otros que tienen bambarán porque si es bambarán es como una mujer no me dice que tengo, si es una mujer bambarán corto pero que no se siente, no se siente. porque no vamos a hablar eh, mis hermanos con la mujer, con la mujer tienen situaciones que tengo que tocar eh, de rapacino, rapala que dunque, dunque, en el palacio Yo pienso como el único chefe de mí, que es obligado a responder ciertas preguntas. Yo pienso que yo tengo la capacidad de responder ciertas preguntas. Yo pienso que yo no sé, es más bonito en el filme. Yo pienso que yo tengo que hacer 89 cursos, que de 90, que son pendientes, que sonar y suspender. Pero yo pienso que yo compro el furto con el vandalismo. Mi amigo mi tío estábado a hablar de eso. No sé diferencia de qué es vandalismo y qué es furto. Yo pienso que yo tengo que decir para explicar el libro. La diferencia entre furto y vandalismo. Yo pienso que yo pienso que yo pienso que es la comparación de furtas en la mosquita. Unas y dos cosas que no tienen nada a ver. Vandalismo y un cosa. Incentiva odio. Que el propio furtas en la mosquita y otro cosa. No se ve que la todo. Porque yo pienso de Santa Lugia. Que no me referí que la mosquita de pelo. Y entre nosotros todos en el camino. Realmente cosas que se furtaron en la chuba. Chinelo para qué. Todo bien. Yo pienso que lo pienso que se hagan con el monstruo. De que el medio mundo. Tengo que tener una chuba. Que el principio. Que yo quiera una chuba. Que yo pienso que no se ve que fuera una chuba. Que yo pienso que esta una chuba. De que no en la chuba. Que yo pienso que la gente habla en la chuba. ¿Qué es lo que esta hablando? no en la iglesia musulmana un marro para yagasino con armones musulmano un marro para yagasino un día en el carnaval que está bajado ya carnaval que está brincando en el gabo porque la gente de la iglesia va a perceber un drito va a perceber un drito que no hay papel de armones fulares no hay papel de armones mandinga o musulmanos de jine no hay gente que viene para ver el rey que tiene el control de negocios en la ciudad de gabo el rey de la ciudad de gabo el rey de la ciudad de gabo que la camina el papel de él voy a hacer este video para interpretar a mi feliciano ni un día no hay papel de musulmano no hay un irmá coitado de fruta al cuerpo da fe y mandinga no hay otro que llanó no hay necesidad de papel de raza no hay papel de raza ni un día hay papel de raza no 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 hay papel de musulmano no comer junto no hay papel de raza que salta me disculpe el tiempo está muy mal me disculpe pero quien nos dice para poder de nuestro territorio se dice la ley para hablar de un presidente el presidente de los cristianos o católicos como se ha dicho no se va comer cuscuz el teléfono amado es que es todo pero me dice la declaración para mi que asustan con simple razón ensayo pero la pena para la convivencia que tenemos siempre de una juventud no pensaba que es indicado para la sociedad porque siempre tuvo la convivencia nunca que en la altura que se presenta como es que nos mostramos no caso de una agenda feita de satisfazer otra gente que manda por la TV tipo de comportamiento pero yo puedo ser doctor catedrático pero si no caso que tiene capacidad o presencia que imprensa que es el portavoz y aquello que no nos habló aquello también que es indescartable que usa bota que es mi papel que es el portavoz que es el portavoz que se va a ver que es el portavoz porque yo no te voy como a cada vez que me encuentro ni una entrevista de buena a comunicarse social con la derecha que es el derecho ni una entrevista completa que era parte de quienes de un papel que el pueblo dice que es el poder pero sin el señor de un papel derecho no ni un son ni un son Omar ten paciencia, no pedí un consejo drito a mencana papeles que nunca consejo no pedí va y dos manos tiene episodio de un estudio no lanta la entre aquí Santa Lucia que piénonco por lo va a contar que voy a mudar nunca consejo para que aquí musulmano que aquí crezó a onte va tabasque sin tabanajine no te puse que ni arropa, no va y correr musulmano nada más, por ejemplo, de un ejemplo 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 de António y ese que va pasar a la gente y le damos dinero dice que si hay un civilista que dice que si hay un hombre se va a tomar una cara de cervejas es como cristal, que es como mujer que casa y que? dice que va a tomar una cara de cervejas bien simple es buena convivencia dice que no hay que vivir pero, se me dicen, me dicen que si hay un religioso como ahora se ha dicho Pero tenemos que enseñar una piba y cierra que sea. Piyan, piyan, piyan como decir una piba. Pienso la familia de 42 de las elecciones. Pienso que es una colega de cabral. No se levanta muy bien, avió el colega de cabral, nosotros estamos haciendo la juventud. Ellos dicen que tú tú eres una piba y alguien está comido mucho. En aquí nos dicen que es una prohibición. Tienes que decirles, saben que las razas es sonido. Pero no es alguien que quiera qué siente de un musulman. No es quien es que dice algo. Pero yo le voy a hacer un choque entre nosotros. No me acepto nunca. Porque yo no tengo sobrinos. Mane, Camara, Djaldo, Dafé, Seidi. No me felicito, no me entreno en el juego. No me preocupo a los musulmanes ni un día. Ni musulmanes ni de otro lado. Pero no el mundo de Gabo. En el año, el carnaval en el barrio. Como les digo, el menino está expulido. Este es el carnaval. Pero yo le voy a hacer un carnaval en el barrio. El carnaval en el barrio. El carnaval en el barrio. En el año, el carnaval en el barrio. Para el carnaval en el barrio. Para el carnaval en el barrio. No se necesitan de limpeza. Pero esto está refletiendo. Y lo refletiendo. Para el dinero que lle� belongs. Para la nacionalidad a favor. Y como en el país al mundo. Que suele llevar una nacionalidad. Es decir naturalidad. No encontramos las shows que todos están desconociando. Pero yo le voy a hacer, la naturaleza en Guinea. Se Chain, quiero decir Cell. Así lo Caminar de petrógeno con Bri оп движita. Para instances Estado y que deben de guardar las ventas. Este es el carnaval. Lo que Aguie le protsim de bros coart mal, No se acaba registrado. No, no naturales de Guinea-Bissau. No, no perreteras, desde estos años. No se vengan a poder. Los que están en poder, están nacidos. Los hijos nativos de Guinea. Ellos son los pocos, los 20 años. Obviamente, los tiempos. Porque no se senta el mosaico. Los que tomamos dinero. Los que los registran. Los que buscan los penales. Hay todo lo que se les enseñan. Los que el día. Todos tienen 100% de población de Gaboíque. es que no es nativo no es que no es que no se acorde es bien del otro lado y no hermano, es que se llantando en la altura que nosotros buscamos la independencia pero esa es la razón por no tragarles en la tierra entonces el negociado acabó fácil voy a parar de ir a su lado porque no hay un día que no tiene derecho no hay un día que no hay un día que no hay un estado que no hay un día que no hay un día que no hay un día ellos hasta llegan para el par de mañana de tipo compromiso Chinese para mañana de tarde, de noche eso es no crecer es no crecer es no mentalizarme de aboycarle pero no hay un día no sinto no novia no cala la boca no hay un día no hay un día no hay un día no hay un día no hijos de mañana no nietos no nietas pero a mi es todo que se habla de iglesia y que es asustán que es una iglesia católica iglesia católica tipo círculo Bueno, no recuerdo en el tiempo ¿Qué que Brahma Camarafala? Entonces, no recuerdo de que se puso el nombre Como refugiado político Y que hablaba como en la iglesia católica En la que está a torcer para el dinero sucio Luego en la iglesia católica Había papel de boca cheia Que no hay nadie que había redes sociales Brahma te ha hecho Que hacía un pedido de disculpa formal Había redes sociales, hablaba por dan Y en la altura de juventud Y que no buscaba vida Y que había consecuencias Ni en el cacibaba como no ser un político Que no pensaba que era un pueblo No, y no también hablaba Baja de pueblo Baja de pueblo, levesse Levesse religión Estaba a torcer dinero sucio Había papel de él Había papel como en la catedral Que está a torcer dinero sucio Había papel Alemán es otro bien Y cobra más mal Y cobra para insultar los bispos Y falaba que no es bispo Se no se hace política Había que tener conciertos y imámen No necesitan No necesitan Para la superfic'D Porque esa a los bispos Tu és muy malgón Ahora que tuば malgón No necesitan No necesitan Cara que no tiene que venir No necesitan el puzzle Y ni siquiera , cuando necesitan la igðrón ¿Por qué no encima Lo car Jose y el hombre quiere que haya margen la cabeza y el hombre es extremo, no nos vamos a otro extremo no nos cuentan con otro no nos deja que alguien viene porque el hombre no aguenta yo no tengo que ir yo voy a ser febrero una vez porque no lo hago y tengo que ser febrero y solo acabo a la frontera yo no lo voy no lo voy yo no lo voy yo no lo voy no lo voy con calma porque es que es un cara muy bonito es que es muy bonito ahora le hago algo me gusta hacer una comparación es mundo es domingo, es domingo de fama como es domingo llamando pistambote es domingo de... no... me preguntan si es domingo y en papenán o... o es domingo y mese o ronado porque el cruzamento del canto es domingo mate el libro de en gran campo es domingo mate el penalti es domingo mate el lanzamiento el domingo el matrimonio todo lo que hay que hacer es domingo domingo, domingo, domingo pero es domingo y canto para su es domingo cuando es domingo Simón Espera que es en la colonia, que es gente que está haciendo un gusa en el otro lado es bien cargantado a un alí gente viene a la campaña de 2019 domingo el cagostano musulmano es el slogan pasa gente en la sariah, domingo el camisano musulmano no domingo el cagostano musulmano si quieres que mande a buscar no me llamo domingo a la hora que hay que hacer es domingo no me llamo 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 no, la hora que hay que hacer es domingo no me llamo no me llamo domingo Simón Espera en su gobierno le manda gente a la maca mas es gracioso en que gente que conseguía no me llamo la maca 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 no tengo papel que provas, no tengo papel a toa voy para un tabaco que se ha creado una comisión donde él estaba frente de que comisión Domingo se habla todo dentro de que se ha conseguido bolsa papá, no que se ha conseguido espacio, nunca se managuita falado no te voy a hacer lo siguiente voy a ponerles un bolo, bolo y qué voy a darle dinero para carne para como es esa familia para el tabaco y qué mientras he hablado y que se ha gustado de su ser pero dónde será que avós que acaba de comer en parte de la guerra avós que acaba de comer avós será que el gobierno todo hace dinero vamos a ver si se ha en facebook o dinero para un bolso no mundo, avós que es ese que avós que es ese que avós es como economista avós es banquero La vida es que hay que hacer de vosotros Me es domingo que yo soy de musulman Domingo voy a poner un tabaco Es que no me parece mentira Ellos estaban aquí con misión Y dieron dinero para cada viejo musulmano Que ellos condición Para tener un tabaco condigno Gracias a Dios Yo tengo un tabaco condigno Dele dinero para cabra Y dele dinero para pasar a ser fe Governo fácil en la altura No hay explicación de que no hay 8 aviones Que han estado en lugar Y 25 aviones Comisión que hablan de trabajar aquí Até para mañana Es comisión Voy a trabajar hasta mañana No un avión No un avión Que todo es dinero que voy a explicar Voy a hablar con un acento Primero avión Primero voy a hablar con 400 y tal Voy a hablar con un segundo avión Yo voy a hablar con 700 y tal Voy a hablar con un avión Un milión y 91 mil dólares Creta Sí, señora Voy a hablar con un avión No hay tiempo Sí, pero todo ocurre Pero no hay tiempo Voy a hablar con un avión Yana Abarca Yana Merci Yana voy a mi pecador Para no explicar un cosa Para gente entender Y siga un fase No hay que hablar con un avión No hay que hablar con un avión Yana 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 No hay que hablar con un avión 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 Yana Yana Pero no hay que hablar con un avión y hay algunos ministros que estaban encuadrados en esta comisión ¿dónde es responsabilidad? ¿dónde están ellos de responsabilidad? ¿dónde están responsabilidades de algo? ¿dónde está todo lo que pasa y acaba y acaba? yo tengo que hablar con el dinero en guardar voy contando donde voy a usar ese dinero si ese dinero pongo en la cadiofadía voy contando como está en la cadiofadía no me encheba de anel no pensé que esos caras ahí no daba certo voy a hablar con la conferencia de imprensa otros tienen que hablar con una jornalista dicen se lesianos, pero, no me encheba a tener un buen si es que no me encheba a tener un buen si no me encheba a tener un buen si no me encheba a tener un buen si no me encheba a estar hablando de una jornalista de carrera ¿qué carrera? hay que hablar con una jornalista para jornalizar cosas de pequeños como una jornalista de carrera de qué, de qué esas caras que tienen en la visión todos los niños que están intitulados sin cabeza de un nombre que no se les da ni mía como una jornalista ya no me permite ¿y qué qué? ¿y qué? ¿y qué? que voy a que porque los pecadores hay que consumir desde que se sale desde que se nos humora y desde que se nos humora y nos humora los niños que tienen que ganarse con la gente pero yo lo hago ya mi no tengo tiempo no tengo tiempo y tengo que decir viva el gobierno jenésaro profesor si te voy a enseñar a ti no me lo tengo dinero no me lo tengo que decir para eso se me recuerda que profesores de jenés hay que todo la mayoría no tienen que por ellos profesores de jenés en 2019 como voy a tener un pacto con el demonio voy a decir que pacto con el demonio como Maden Z15 Maden Z15 si no ganas a través de que otro vale voy a apoyar si uno ganas voy a mejorar muy bien es verdad profesores no tratas direito porque ahora que el número tiene no tengo que llamarlo para el número lo que podría fallar profesores de jenés en 2019 decidí como apoyar con Maden a través de que yugudé yugudé da dinero para cancha el gobierno de Aristides voy a lembrar que el gobierno que organizó la elección que la bien caba más Aristides se tornó recondizido para ser partido de PAGC cuando es que todo el nombre de Domingo Simões para él es sindicato yugudé yo no tengo que hablar yo no tengo que hablar voy a decir si no hay que hablar hay que hablar hay que hablar hay que hablar por eso si señor en PAGC se pueden hablar no de la辛ida hay que hablar si porque si ha llegado hay que hablar hay que hablar elpres con la información s es atacar el gobierno la greya estuvo para la mañana de tarde de noche porque cargos dados dinero la amenaza la Presidente de sindicatos ¿sabes? hay que hablar y si se paga $10,000 para hacer un cartón biológico que es el cartón que se pasa, tipo multibanko que es el cartón bonito, si se paga el cartón en Guinea se tiene $13,400,000 en $10,000, se tiene $130,400,000 de francos que se paga el cartón que se paga el cartón es simple no botón que se paga el cartón y la taskton con yo que tienen cobertura ni los profesores no lugar, porque evidentemente si se encuentran para chicos para que sea que mar mil noabo arrival se siten los caras o usted con around no presença y tengo una manera de expresarse bonito adenda no se da adenda con el gobierno no se da adelio no se da maluco con el gobierno no se da que todo es bonito pero ni adenda ni adelio ni adenda ni adá boca la chicote en el cuerpo eh eh si se paga si se paga aqui está me preguntando en su nombre de gente que está acertando por el momento de gente ná camba mi hermano xin llamada a gente que nos llamamos de comandante nome de zé pedro me amigo mi hermano el que es comandante eh la de cosas de alfandiga mi hermano Yo también soy yo, Zé Pedro, mi hermano, que no acabó nunca, Sibuyara, no habilitado, no llamó, no sé cómo no corté el video rápido y me mandó. Pero no llamó atención porque el recurso es responsable, todo el problema también cae arriba de la cabeza. Adelio, llamamos a gente atención que está haciendo prevención acerca de cargo de despachado o no. ¡Solución! Y ahora que para un ladín, que alguien te asustará, entender cómo es que despachar caro y rinca a correr, que va a hacer perseguición. Que es un filme de olíudo, que es ficción, y un filme no olíudo, no olíudo que está haciendo porque máquina está montando todo el aturo. Pero ten paciencia porque, cuando se acercan a alguien para pagar despacho de caro para matar dos o tres gente, porque eso ya hará que suceder. Pero yo pedí a vosotros responsables, tengo medidas, llamamos a gente atención, por brigar de bo, llamamos a atención a mi hermano. Mi hermano, mi pecado que está acá arriba de alguien, que va a mi gran grato, que no está a lembrar trato de donde. Yo le pedí a Zé Pedro, mi amigo, mi hermano. Yo le pedí a tiempo sin su comandante, llamamos a gente atención. A alguien que despachar caro, tiene varias formas que pude abordar. Yo le pedí a la matrícula de caro, en Bissau, caro es fácil. Yo le pedí a la matrícula de caro, voy a salir de aquí. Y que vale la pena, no sé de que corrí de la Praça de Bissau. Pero como yo le pedí a la Praça de Bissau, en esta estrada, yo le pedí. Yo le pedí a esa llamada de atención a mi hermano. Yo le pedí a la corta vídeo, yo le pedí a la cuenta, y yo le pedí a los niños para que se acercan. Los niños que no quieren, porque ellos tienen patentes, y los niños, en la ley militar o para militar. Yo les pedí a la hospital de Mpada, sin luz. Como yo le pedí a la hospital Mpada, si llegan a qué hora de venir Mpada. Como una lanterna. ¿Puedes decir qué lanterna? Como una luz de mano. Todo lo que tiene que hacer Todo lo que está haciendo Más cheques 70 millones cada kilo Domingo está contando el día domingo caballero, cada día está vendido, el prédio de la espada, el otro no subió, el otro no río no es que la pobreza, no es que la pobreza, no es que la pobreza la gente dice que es feliciana, es que la pobreza aprende, aprende lo que pero no hay campañas con ella, ella tiene que dar el signo de la calle ella tiene 2 o 3 afectadas, ella tiene que dar el signo, ella tiene que dar el voto, ella tiene que dar el voto la gente conoce, nuestra raza pitbull, la gente dice que no ladra no ladra ya tú conoces la calle, la gente dice que no ladra la gente no ladra más que esa, la gente no vota más torto porque la gente va para dinero, la gente dice que no voto solo, es no computador, es no parente y hay una frase que ella dice que ella dice que es un corrimno, un cacique, la gente se va a vender y hay una frase que ella dice que los pegan, que es un domingo cabales, que gusto de musulmanes y hay una buena pregunta que gusto de domingo, que gusto de domingo pero que gusto de domingo, que gusto de la televisión para dar dinero desanrante no meglio traes de domingo, y con un domingo más bonito y más giro porque me mostrando y transmitiendo como el hombre que puede darme un sport una alavanca para no arrancar el rumbo al desarrollo, me contó con mi, mientras el domingo está en línea, me contó con mi primer soldado, el día de aquí, no darme. No se ve que conversa con mi, que está bonito y está malgoso, pero en mi manera de ser, para no tomar café con nadie, no tomarme como biscoito, eso que voy a hablar de bolacha, que es así, no tomarme reposado. Entonces, está a la voluntad, está a la voluntad, no tomarme la luz, no hay nada que hay. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? En el Gabo. ¿Cuánto tiempo hay que hacer para el gerador? ¿Tú, mientras que el gerador? ¿Tú, mientras que el gerador? ¿Tú, mientras que el gerador? Para el vino de la fiesta que hay, ¿a dónde? El gaso va a buscar el pudo, ahora que el caba más se acaba. Para el Tabasque, se va para el gerador, la luz que hay, en el Gabo. Algo que hay, en el Gabo, y algo que hay, como es posible. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? En un país, yo te decía, estrangeiro, no controlado por el país, en una parte del mundo. En una parte del mundo, yo no estoy en el Bicam. Ocho un día, ese estrangeiro, dice, dice, y tú, y tú, ya pasa un día, con fome, o dos, tres días. Pero, ya están diciendo, en la cosa de rosa. a mi feliciano no repetir que contra mi hermano musulmano de Ginebissau ni de otro lado mas ya que se di se di ver, se di reto, se di ver a boca por mi casa por mi de Italeila, aquí na sede de Ginebissau, con el documento con la naturalidad y acá va y mostra como es más ser un hijo, ahora que arriba más de Ginebissau más ser un mal no donde no como maturina de Ginebissau y mucha pena y mucha pena que esta pasando en Ginebissau y mucha pena que esta pasando en Ginebissau mas normal, que voy a poder hacer bueno, no acabo para correr el dinero vamos a hablar, mi feliciano no día de probar de atormentar mi cuenta con una turquina que no darma vamos a hablar, no que no tomar café de ninguno no que no papi no que no tener compromiso con ninguno el único compromiso que no tener es que el pueblo de Ginebissau no aproveitar porque no trompe antes de un salto, no vamos a hablar no descubrimos cosa es dios algunos dirigentes algunos dirigentes de PAGC algunos dirigentes de PAGC es que gasta de forma que no te critica Suzy cakan Меня ringing Si alguien era un amante de Worka Chain con Suzi Hay un problema de Boss Sin hacer un problema de Boss Hay una cosa necesidad Si alguien me dijo que no me diga orale a un распra Theater and a decía que no me diga Se dice que no lo está haciendo Si alguien me dice que no me diga si los pueblos no conocen Si alguien me demanda que no luta para 그래서 Si usted no puede a un monachuco voy a preguntar que me gusta de mí porque me está criticando Suzy ahí es no me llama nombre, no tengo papel en el móvil no me diga que me llama nombre que diga que a gente no sabe atrás no papel ah, no me gusta de mí porque tanto, ¿qué? y qué raza pero yo creo que me preocupa con él porque me gusta de Suzy, no me gusta de mí a mí me dice que me gusta de mí me gusta de mí, no me gusta de papel ni que la propia, el director, no me gusta si el mister gusta, no me gusta no me gusta de brazos para vos porque es no robol a mí me encanta ya trainer para ni un dirigente, para pejar si els gusta de mí a mí yo no le gusta de vos y québra se quiere luchar para mí porque un coisé de cómo está mostrando sí algunos, un co 속 swamp algunos está mal un montón de dinero si no les gusta para un走лом en Canile va a dar a TACA SUS que no hay problema de vos si van a caerranza, si van a caerranza o envelope está caído a qué pero cuando tengo necesidad de llamar a mi nombre de Suzy voy a llamar a Doe Ken Duero Doe Ken Duero, mi pagina es lo que está no quiero tomar una marmita de nadie voy a manca fácil mi cuenta limpio no quiero interesar voy a decir que hay gente que va a mandar un trocadillo a mí no a mí no no tengo ni amigas para confrontar ni amigas que están durando y cabos no ahora voy a incondicionar que voy a gustar de mí como está para ver Suzy que lleva un problema de vos un día que voy a decir que estoy conmigo que dios no para porque hay que hacer una bomba atómica entonces Duosman Duosman porque y no me envió y no me envió y no me llamó nombre un día y no me llamó nombre que provas con todo porque me mandaron a él a mí me interesa porque gusta de mí que gusta de mí y cabalí propias este es el asunto y el asunto que me interesa y el asunto que me interesa y el asunto que me interesa no hay un papel de finanzas no hay un papel de contribución y el asunto que me interesa y el asunto que me interesa y el asunto que me interesa las oportunidades y el asunto que me interesa 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 a prenderles, ¿y qué me tira aquí en el papel? Ministro de Finanza si no acabas con la contribución impuesto, para el Sib ¿qué que tiene? es contribución impuesto, que tiene que tomar dinero viene y entra en el cofre de Estado tiene que tomar dinero en la propiedad y en la púlpase fin no desafío a la policía judiciaria la policía judiciaria no desafío voy a continuar a hacer buen trabajo en el Ministerio de Finanza porque todo el abendado es aquí está no desafío, no continuar a hacer buen trabajo mi querido papel, mi querido papel, mi querido mi querido, mi querido, mi querido mi querido, mi querido, mi querido para que querido papel, continuar a hacer buen trabajo mi pedir el WES y para pro de Guinea Bissau mi pedir todo el mundo no clorra, para Guinea Bissau no tenga caba que gajofo de Guinea Bissau que vos hablamos con Castales ni es que pertence si vos hablamos con Castales y el ag CLIP si vos hablamos con Castales si vosotros lo comprad構í el BATIL y el agujo tiene que estarbando si tu lo compras a la chapa y el salmoglobino que no tengo problema pero yo no tengo que comer bife solo si es caro si es caro vencimiento no está bien lindo, no covado en boca de aluguel en boca de aluguel está en férias boca de aluguel quien está trabajando un montón está conseguido en férias en otro lado de Atlanta está en el día que Dios acabó de hablar de mantenga voy a pegar el techo en el covado y acabó atrás que te eh, mi gente no vino para pedir operación una operación navarra después de que la tiene un asunto valido asamblea hay asamblea nacional para hablar no no jumbay siempre prepara no sepó voy a mandar un video no me abonan que enseño pero voy a parar de hablar del supremo tribunal supremo tribunal de que diofadía y que novedad para mí si a gente está madera como verde pere por medio ganha que es buena espera de él como una operación navarra una operación como una operación navarra y circula la mar que es un millón de dólares para él como una operación navarra como una operación navarra como una operación navarra que es tremenda que sí para mí para que la por si vayan al supremo como una operación navarra el FBI, el Panyarayba y manda a meter el recurso y que es contento y luego no hay que acordar la paga de bobra no están en la página ahora que hay gente en terapia de fede no hay sentido, no hay riesgo no hay parte, no hay que agarrar y que como hay que agarrar y que es contento porque no hay menino que está dando la droga es un papel de Braima se va que es colombiano como aquella está elibado no entorno la de tal droga con la boca en la botija en la operación en la vara en aquella parte del mundo que nosotros esa es justicia que voy a decir para no confiar en ella esa es justicia que voy a decir transmitir pobre para estar tranquilo es un justicia de suborno que un millón de dólares según información voy a contar como voy a dividir ahora voy a pensar en una descansación mentida no puedo descansar en un día en cuanto yo no estoy limpio a mi feliciano solo si di que no tengo información con mi en cuanto no tengo información en la barripa de vos que no tengo ni un son de vos hay problema a vos que tengo para ti a vos que tengo para ti a vos que tengo para ti ahora voy a portar derecho y que preciso voy a mandar recado a mi padre no tengo nada a ver con mi hijo 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 porque no se desinvolvemos en otra semana a cerca de dinero que te ofrecen más de un millón de dólares que el padre le puso a la quinta para poder liberar la voz para poder liberar la voz para poder liberar la voz Biggie para tener unしまyer alimento y como ella tengo josé como ella Lawver enancia si a mi ¿Qué es lo que se reclama? Me reclama y congelar el salario de mi diputado. ¿Deputado de qué? ¿Deputado de qué? ¿De la nation? ¿Es deputado de pobre? ¿Crees? ¿No cuenta? ¿Esto es para congelar? Si todo el mundo se ha convertido en la legislativa ¿Empos? 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 He optimista y cre regularmente. ¿Empos? ¿Lo mira los diputados a pisar todos con nuestros puestidos? ¿Empos? ¿Empos? Para resolver los problemas del país el cubete a cada día ¿Empos? Como entonces nos parlamos, como loпервыхas ¿De qué어나gen a cada día? ¿De los discípios de Sepe단? ¿Empos? 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 en el marco, en el corazón no hay gente que felicita como un marco como una presidencia de CDO pero yo digo que el dinero se va a concurso no ganar en concurso el dinero se va a ganar concurso el dinero se va a concurso no ganar concurso y dar una medalha para hablar como no ser en primer lugar la voz buena dormida la presidencia rotativa de CDO que va a ir de buleia no hay gente que hacer post, parabéns parabéns mi naughticismo como que te va a presidencia de lindina te o que no tema de cabecera parabéns porque ser presidente de CDO credo a mi feliciano pinto a mi no n произошедa no privado de buleia a mi estaba muy grande de buleia a partir de nonca no papel nada de buleia se na tener no papel de engenheiro domingo porque buleia como que tiene la persa este es el papel me dice así me dice la tan sartén no trabajo ¿Dónde? 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 Si Porque el Capuri tiene un hijo en casa Que no defendió Ahora que el problema tiene el desmarcador El Capuri El Capuri dice Que no tenemos una familia en aquí No tenemos una cabeza empinada Si alguna cosa sucediera, no tenemos un cachorro No tenemos un cachorro Si hablamos de una cosa, viene a mi poder A mi no es el director No tenemos una escuela para ser, ni escribir No tenemos la escuela No tenemos la vida 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 Ahora que tenemos un problema en el país Voy a llamar la atención Eso es el asunto Acabó el papel Voy a tener que asumir A mi dar ejemplo Vamos a hablar de Turre Petróleo Y por eso Aponte en las redes sociales Turre Petróleo Gervasco Ahora que tenemos la caneta Ahora que tenemos la asunto Voy a hablar de Dr. Gerardo Para pedirle a los colegas Para darle un momento Para no que es el papel de asunto Porque hay gente que no trabaja Pero voy a llamar a la fácil Soy termo ¿Eh? El problema está teniendo Todavía tenemos problemas Voy a desmarcar ¿Eh? Ahora que voy a llamar el asunto Voy a llamar para pedir información para el Canadá Menino se te llamar vos Cabello humano o si Voy a atender ¿Eh? No está por pensar como No un culo ni no cansa A mi no tiene problema A mi no tiene problema A mi no tiene que decir A mi no tiene que decir A mi no tiene que decir Domingo si no espera No tiene que decirlo De resto A Teras No tiene la mano Tiene la mano Tiene la mano Lo mandrows A mi no tiene la mano no tener coraje de meter la cuestión no te vamos a hablar como en cuanto no tiene una línea de comunicación vamos a estar cansando voy a hablar como activistas están trabajando si, es verdad a mi friciano no está trabajando pero no está nada pero si no tiene una línea de comunicación allí se considera algo tipo de igreja católica mas como papel es asunto es asunto por el papel y por el bien cansado es como papel es asunto ahora que alguien tiene una cosa de forma no está ligado si aquella no tiene ninguna que puede ligar no está partido que tiene una línea de comunicación que eso no está haciendo pero ahora que me dice a mi encarna de Turquía para aumentar la ANCA mi ANCA frágil encarna de Turquía si para ver como trocar información para ver de ANCA a mi encarna de Turquía encarna de ANCA si me da información voy a dar si me dice encarna de Turquía encarna de ANCA ni mamas que no está dando papel es como dono no estándice no estándice no estándice no estándice no estándice si te dice no estándice no estándice gosso y así engenheiro domingo se muestra contate conmigo contate conmigo si el PAGC yo tengo el PAGC en la ronca si yo tengo problemas porque tengo televisión en el país es barro gracias a Dios los coitados de los niños que están en la diáspora si el PAGC telemóvil va a hacer denuncias va a hacer el PAGC va a mostrar cosas buenas de PAGC quien va a PAGC yo tengo que respetarles yo no tengo papel de dirección de PAGC yo tengo que asumir voy a orientar voy a tener coraje voy a llamar a dos o tres gente en contra de Gervasio y otro gente para Pedro Fernando Díaz en Brasil que voy a hablar de imágenes intelectuales voy a llamarles no sé si traza se lligando y hablando no tengo orden la no quiero a PAGC no quiero a PAGC y por favor voy a mirar pero las cosas pasan en la hora que van a hacer la prensa no están por las veces que van a embargo no están por las agujadas que van a llamarles no están por las agujadas la gente está resolviendo problemas en el gabinete la gente no va a picar nunca hay nada más voy a parar en el gabinete la gente está en el batizón va a haber título ahora voy a decir que no voy a preparar para vos no hacer mi trabajo, no enviar una turbada de septiembre la asamblea no sé siempre como yo dije, contento pero no que el presidente de la república nominado presidencia rotativa presidente cipriano para congelar el salario diputado FEP no hay amigos diputados un piso que está en la cambu y todo es un diputado no hay otra da para congelar que no hay otra que no hay otra que no hay otra para que los diputados todo para tomar radios y el salario por que no hay otra que no hay otra el tiempo para hablar con los diputados que tienen pena. Además, yo creo que es una cosa muy buena. Si hubiera tantas noticias, hay que tener dudas. Yo le dije a la red social, pero... el corazón finito, ¡ay! El día de la mañana. No hay un señor como Ricardo Casama, un hijo de Cipriano Casama, que me informa al partido. ¡Ay! ¡Mañora Ricardo! Para el discurso, no hay un papá para el pueblo de Guinea. ¡Es un hombre nega de asumir la presidencia! ¡Y por uno de ellos no guardan los papáes 5! ¡Una informa al partido de alguna forma! ¡Mañora Ricardo Casama! ¡Mañora Ricardo Casama! ¡Ten paciencia papá! ¡Que papá está mal! ¡Fica aquel! ¡Que papá es bien! ¡Estricoté pobre de Guinea! ¡Abo bien informa al partido! ¡Una torna bien para estricotar a mi pobre de Guinea! ¡No se me tenga alguien que es peligroso para hacer la vida de noche! ¡Mañora! 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 a partir de ahí, mi activista de pueblo mi activista de pueblo y apoyante de Sibir el clínico mi apoyante porque es donde se ve es como el cuidado de nuestra lenguaje porque si hay que ponerlo en la boca, no hay nadie que se firma para vos nadie nadie tiene una boca bonita nadie tiene una mamita bonita nadie va a Turquía nadie va a Turquía nadie va a Turquía nadie va a Turquía no hay nadie que abre, no hay que control que no hace no hay que ir para la emoción porque hay más que las pruebas hay gente que dice que es privado si está ligado, no hay que atender si está ligado, no hay que atender si está ligado, no hay que atender si está en el estilo de la gente que está en el área si está atender el teléfono si está en el teléfono si está ligado, no hay que atender rápido si, si, si si, si 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 la verdad cuando vas a la ligar para darles información para entrarle para allá con dificultades o tu tienes un número legal si no hay que decir 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 no hay que decir el problema es que hay que desistir hay gente que me está enganando para no desistir y nunca hay que desistir porque yo sé para ver que a mi que pecador a mi que pecador que no me vira un día no mi hermano a mi para no desistir porque vaya domingo es propio que a gente está pensando ahí cedo afinal domingo y que es que la manja de traidor y manja de traidor no hay que trair domingo nunca traidor que está pasando así no sé que a gente pensaba de domingo es propio afinal domingo y que es a mi propio así y mejor muda no hay que mudar no hay que cambiar no hay que cambiar y ahora no hay que cambiar pero cuando los hombres se sacrifican para nosotros no hay que traer no hay que traer no hay que ser contento no hay que hablar de domingo y que la muerte no ni la mamá ni la Lucia ni la fila cuando los hombres se encuentran a mi padre contigo a mi primer soldado pero la verdad no hay que tener coraje en papel a partir de esa línea de comunicación lo que está pasando si no hay que tener coraje en papel no hay que tener coraje en papel no hay que tener coraje en papel y lanzar bola y cruzar y hacer todo ¿qué otro gente que está haciendo? ¿qué otro gente que está haciendo? ¿qué tal? 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 ¡Pero! ¿Quién piensa? No sé si contiene en mi vida, no es capaz de ser tratado así. En ese momento, con una tierra en Boston, voy a Providence, no sé de Providence, voy a Nueva York, en Anísio. Só que Anísio no está contento. Y al final, la receita es de Carla. Carla llega de mi espanto, no voy a hacer café en la bicicleta. Anísio está copiando, al final, está cobrando la boca y le padecen de la receita. Para que la no se le diga, es que la no se le diga, todo el mundo en Estados Unidos, por lo que la no se le diga, de fondo del corazón, manda a mi llamas a mi nombre, de forma de agradecer, sin que no se le diga. Sin que no se le diga. Y para que la no se le diga, de forma que la acompañe, la no se le diga. Si, hay gente que la no se le diga, de todo el tiempo, pero mi amiga no se le diga. La no se le diga, la no se le diga. Espalila lo despids ya tengo problemas Ni Kak Darma, B tobacco, Rivo, Ni Kamidibu, Boti Angelo, Tuya Margarida, Tanti Dede Rambazamba Selma Nixon Deuza Lozelini Manel Rita de Boston Fatima Balde Odete Murida Tia Nina Lina de Sá Calor de Paula Saíra Amanda Max Viega Turro de Santa Luzia Margarida Arnaldo Ju Rita de Providence Guida E Dede Muito obrigado Walter Tavariano Jamie Sampa Waldino Isa Pumpa Edide Claudia Mafalda Amélia Carla de Anísio Mario Tio Mario De Nova York Nandinho Paquete Samba Fanta Siria Casama Dionísio O que é Muitos Muitos Obrigado Tembo Na Corçom Muitos 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 Gracias a los Estados Unidos. Tengo un corazón. No esperas para ningún día caer. Porque yo no sé cómo te tratan. Olívio, parezco que me sentí bien para los Estados Unidos. No como ahora. No hay lugar, papá. No hay tiempo, como hay lugar. ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, papá! ¡Adiós! 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 ¡Mónica de Oliveira, que nos venimos a naquerosa! ¡Mónica! 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 ¡Viva América! ¡Viva Danilson! Parabéns Joel Antonio Damata Un membro de equipa bono, Saudi Sob ¡Viva Un membro de equipa bono, Saudi Sob ¡Viva Un membro de equipa bono, Saudi Sob ¡Viva Marcial! ¡Viva Marcial! ¡Suscríbete al canal! 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 Maura Camara, mi mamá Elena Diabula, coitada, me acompañan siempre para ti a tus mamas. Obrigado mamá. Mi mamá Nazarena, Irlanda, sogra de Filipe, mantenha para todos los lejos. Pedro Encara, Bené, mi mamá, mantenha, no va a Irlanda. Marcella, junto a Boca, Marcella, cuando te va a Manchester, primero. No, 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 no. Queita, mi mamá. Bota mam nota, eh Mónica de Oliveira, es que dharma, que madame Pire, primero vos, eh Mónica de Oliveira, goye en Facebook, si no me mica. Pobo Uscalel, que dharma de Sibadoba, que madame Pire, primero vos, y caningi, posezte pa' conta. Bajula Gomi, ya pecadores, un demos. De leis, de respiro, de dirito, de pecadores. Artigo primero, goba, midier, capa. Artigo segundo. A partir de ahí, todo que llocos, o que respira a misiciones, no, cae arriba de ellas. Artigo segundo. Thereka, thereka, Marseille, escribiré, Marseille, como Manchester. Ahora, si concorrencia que ten. Otros humanos, no, é Manchester, eh. Joel, 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 que corredor, Joel, que sonido, Joel, que responsable, Joel, adoro. Entendlá. Irlanda, chaman, ma, ni Marseille, y na fala, y na fala, el Manchese. no los hermanos parecen ni sangre en paz y esta es un gabinete anticrisa ni mi gabinete anticrisa que hay Magida Pedro Encara ¿Puedo hacer el gobierno? ¿Lecita de Nicolás? ¿Puedo hacer el gobierno de Portugal? ¿Puedo hacer el gobierno? Pedro Encara, soy el señor Mongarano Joel Joel que contaba el país Joel que te contaba Bueno, entre nosotros hay varias concurrencias desde la pista corta en el primer lugar Mónica decía Mónica decía Olivera Mónica decía Estados Unidos no hay música aquí hay un marivaje de un tono y vas, aquí hay un marivaje de portugal, pero no sé si quiere que nos apoye, es parte del lobby de lo que hicimos un marivaje de un tono y vas, que no se ve todo, es parte de un tono y vas, ah, y nos hablamos de manchester, manchester, no sé si viste oh, allí hay poleta, poleta correa cabello, poleta como, allí es como América, parece América, es parte de la subida, poleta es como, allí hay poleta, pero yo voy a Irlanda, oh, allí hay problemas, allí hay un tono y manchester, allí hay un tono y manchester, oh, oh, yo voy a irlanda, ah, Joel Menensis en Irlanda Olivia, ¿qué quiere hablar? Olivia está casi solo con la ofedia que está en él, rapaz, derecho, para encima ¿no es que yo tengo una Manchester? ¿cómo, cómo, bueno? no me estoy, no tengo que ser Manchester ganha Manchester ganha casi ¿cadía tu traure con una Irlanda? ¿más Manchester ganha? ¿tienes visto? ¿qué te va a dormir? no, a nivel de vista para mantener la de 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 como sí Olivia, yo como me gustando escuchando y me dejo ¡ahí! tú me vas a bajar ¡bá bajar primero! a mi madre se tende a una charla para derrubar ¿no? a mi madre se tende a un aeroporto mi madre, yo como amigo es tipo de amigo no tendo ¿tienes a un enemigo? a mi madre se tende a un enemigo ¡cha bajar al aeroporto usted va a bajar al aeroporto de Salonca para derrubar un empleo ¿no? me dice que el olivo va a ir embora me dice que el olivo va a ir embora me dice que el fin de semana me dice que la lena pura y la falta de chocolate el piquenique de mi niña sabe que el Luxemburgo me dice que el Feliciano está en la mitad como la gente compre la camisola la camisola me entregó el día 15 un día antes pero después de la semana me entregó el momento el también me alegro que mi actúa me dice que mi name no me dice que mi cristiano no puedo hablar en la red social y mi actúa, si me ha stating que mi actúa mi actúa, mi actúa, que mi actúa mi actúa, mi actúa, que mi actúa lo que sea que nos recuerda la red social noele el mismo mi actúa el fin de semana el mismo me dice que mi actúa que mi actúa y que le hacía se levanta en la vida Hay algunos cosas buenas Ya ni si Gastan de un Gustavo Es decir todos Anísio escribí Pero hay gente que comentan y dice Forte Anísio, no velo que Anísio No, 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 no Ahora que me corrí el cabello El gente ni me da EB No, mi felicidad, la botan con Anísio, Anísio y Barmón Pero yo, yo soy un carano, no y no A mi espanto, no lejos el teléfono Si Anísio está en el Facebook Me dice que ese chapéu no va a buscar Yo la garante Pero yo tenía que estar en la red social Pero yo iba a incentivar Pero ¿cómo es posible? Esto no tiene que hablar. Que es justo como la gente tiene que hablar. Y mi cunhada Carla. Mi receita que está pidiendo a su gondido. Que fría la bicicleta. Precisamente tiene que hablar Carla haciendo. Que fría la bicicleta. Imagina que la gente tiene que hablar aquí en papel. Que otros dicen que me pierdan 80 voos. Otros dicen que no ocurre tras de avión. Todo lo que está haciendo. Pero es muy malo. No tenemos que poner papel con otro. No tengo la bicicleta. No tengo la bicicleta. No tengo que poner papel con el papel con el que está contigo. Ya que cuenta con todo el papel en privado. El papel que tratan en público. No tengo la bicicleta. Porque nunca esperaba que me voy a indicar por el papel con el papel. Pero no papel. Si no dio. Si no dio. Que era un problema. a esta cosa interesante pero solo contamos con papel con papel para repetir fácil no papel si no deus no deus si no deus si no deus si no deus poderoso si mantiene para vosotros si no deus si no deus porque no deus nosotros si no deus estamos en el incantroso nuestra jeven al himzar va aimir laAndal vamos수 gracias 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 muchas veces muchas gracias y necesito porque me, estamos... porque lo que voy a tratar es que necesito me enviar en papel porque es claro, la gente estudia hoy vamos a hablar de vosotros, muy bien, por Dios abençoa vos y de vosso salud voy a continuar con la unión que no tenemos y hay gente que va a pedir a que me centra en un grupo si me dice que no me llame en un grupo, gente, gente, gente no me llame en un grupo, gente, gente no me llame en un grupo, no me llame, no me llame en un grupo no me llame en un grupo, no me llame en un grupo no me llame en un grupo, no me llame en un grupo no me llame en un grupo, no me llame en un grupo B3 Costa muy bien, a vosotros también, todo lo que felicitaron mi aniversario, vamos a hablar de vosotros, muy bien muy bien, nunca tengo la capacidad de responder vos en privado, en son, son muy bien, muy bien, a mi gente está a descubrir mis cosas, voy a nunca agradecer vosotros a vosotros todo lo que tengo que cuidar de escribir mis cosas, que hacer un post, que hacer mis cosas, a vosotros todo sin excepción todo, 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 todo Daniel Díaz, en Macau mi hermano grande, Daniel Díaz antiguo ladrón de reto, bienvenido a la visión a vosotros, a vosotros todo lo que escribir lo que felicitaron, a vosotros todo lo que escribir lo que felicitaron, a vosotros, muy obrigado de fondo de corazón no tengo voz en la corazón mismo aquellos que quieran escribir no conto ni igual vamos a vosotros solo que mantengo la voz en la corazón no conto ni nada, firme, ni luta y en la tarra, sumando de fome neta de reglas sá nunca te esqueci mamero de Benfica o hijo de sport o hijo de mi propio que ata mi mantiene para vosotros todo en la Lisboa a vosotros todo no tenes voz en la corazón para vosotros, muy obrigado si fútbol lo que comete, o si Dios quise no nos sale otro domingo suma de costumos un buen día para vos y todo de bueno y tengo alguien en Luxemburgo cuando descubre Dios puede que alma, fácil de longuza un baita mon, 10 hijos de longuza no tenes voz en la chapa no tenes voz 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 para preparar un grupo Edna Rosa es un hombre que está negando es un hombre que filmó una antena de televisión una nega una persona Edna Rosa nega Emilia Emilia de Cruz no tenes voz 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 Lina Barreto todo, todo mi buena raza de pecadores todo, todo Katia Tavares Katia Horta mi equipo en Bilbao la equipa de magnatas de 40 o magnatas de 80 no tenes voz 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 bolton Celtic muito obrigado a questa amizade la gente canta angelo meu muito obrigado a todos de estados unidos que pensava tempo paz que jesca que vai fazer entao bon dia non n fi de luce Si es que se lo pido, te lo pido. Si te lo pido, te lo pido. Si te lo pido, te lo pido. Mi papá, vos papá. Vámonos a los bancos de la fronteira. Fas parte de Bélgica. Pau, tiré Diando. Adiós, tío. ¡Bienvenido!